Este edificio es uno de tres albergues para inmigrantes en busca de asilo que cerrarán sus puertas en las próximas semanas. El motivo del cierre, una baja en el número de inmigrantes trasladados en autobús de Texas a esta ciudad. Según la Alcaldía de Chicago, en septiembre de 2023, había 12 mil inmigrantes viviendo temporalmente en albergues. Otros 3 mil pernoctaban en estaciones de policía y el aeropuerto O'Hare. Una preocupación para los inmigrantes que tendrán que mudarse de los tres albergues es un posible cambio de escuela para sus hijos. Esta mujer, quien solicitó permanecer en anonimato, vive en otro albergue que no está programado para cerrar, pero dice que el eventual cierre la afectará enormemente. Por cómo llegan a la escuela, cómo los movilizan, dónde pueden, o sea, no tenemos transporte y no tenemos carro. Actualmente, 14 albergues acogen a 5 mil 400 inmigrantes. Lo cierto es que vivir en estos refugios es temporal, según las autoridades. A la ciudad han llegado más de 48 mil inmigrantes. Y aunque ese flujo humano se ha reducido, inmigrantes continúan llegando, principalmente venezolanos. Estas dos familias llegaron a Chicago hace unas semanas. Por eso estoy sacando los papeles lo más pronto posible. Permiso de trabajo, ID, todo lo que se nos dé a nuestro alcance. Cerca de un millar de personas serán trasladadas de estos albergues que están a punto de cerrar a algunos de los 14 refugios que continuarán operando. En los próximos días, las autoridades ofrecerán detalles sobre el cierre de los albergues y sobre la creación de un sistema integral de vivienda temporal para inmigrantes e indigentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.